La penitencia será el amor La penitencia será el pagar Aquel cariño que a veces da Un corazón que sabe amar A veces siente el corazón Un retumbar al palpitar Cuando hay desprecio aquel sentir Pero no quiere verse rendir Como pudiera yo juzgar Aquel pasado y olvidar Aquel cariño que te ofrecí Porque era todo mi porvenir Si es amor el que ahora sientes Acepta todo lo que te da Hay un vaivén en esta vida Que con el tiempo la vuelta da Como pudiera yo juzgar Aquel pasado y olvidar Aquel cariño que te ofrecí Porque era todo mi porvenir Aquel cariño que te ofrecí Que con el tiempo la vuelta da Aquel cariño que te ofrecí Que con el tiempo la vuelta da